¿Te gustan las skins exclusivas de CSGO pero no sabes dónde conseguirlas? Pues déjame que te presente Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, de todos los precios, donde podrás subgradear a la skin de tus sueños o cambiar directamente tus skins por skins exclusivas que no encontrarás en Steam. Y para los que nunca habéis tenido una skin de Counter, también tenéis un motivo para entrar en la página, ya que hay infinidad de sorteos, además del mío que está en la descripción. Así que ya sabéis, link en la descripción o código tarifa para conseguir 50 céntimos completamente gratis y un 10% extra de depósito. ¡Abrir cajas! Es que ya tocaba, tío, madre mía. Las matros que me parió. Bueno, chavales, es que hoy podemos abrir infinitas cajas. O sea, hoy va a caer un cuchillo 100%. Eso es un número muy elevado, pues va a suceder. Porque tenemos para abrir más de 1.000 cajas. Si no cae un cuchillo, pues tendré que dejar Counter, no más. ¡Ábrate! ¡Ay, ay! Si hoy cae cuchillo... Eh... Buah, es que hoy si cae amarillo me voy a poner tan contento. No sé qué hago, tío, es que hago lo que digáis. El nivel, chavales, seamos realistas. El nivel es bajo. El nivel es bajo, ¿eh? Voy a jugar chile y voy a matar, al fin. ¡No lo mato! ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Algún dorado? Sí, este. ¡Ay! Si queréis que algún día sacaremos unos vice Factory New. Si eso pasa, destinaré todos mis ahorros a por el AK661 ya. Me dejaré de cajas y de polladas. Se acabaron los openings en el canal. Bueno, no se acabaron, pero iré full ya a por la locura, tío. ¡Le llego a dar eso! ¡Y dejo Counter, te lo juro! Muy bonito, muy bonito. Eh, no me gusta, tío. El Doddledore era más guapo. Voy a repetir cada call que hagan. Voy a repetir calls, ¿vale? Literalmente, tu pana que no sabe decir un call intentando hacerse el pro. Hostia, pero da vergüenza, eh. Se van a tildar, a lo mejor. Me la suda. Si estoy muerto, no repito calls. Bro, ese tío estaba metido en el puto parque. What the fuck? Mira, si doy esto... El valorante es una mierda. El valorante es un mierdón. Por eso no le he dado. Venga, vale, dame unos vice. Cabrón. Dame unos vice, Factory New. Pedazo de hijo de... ¡Y no le doy, qué mentira! Bro, what the fuck, estaba disparando. Yo no puedo apuntar mejor, lo siento. Por favor, que me saque un amarillo azul. ¿Sabéis que el amarillo más difícil que se ha sacado era un amarillo con lo de abajo en rojo? La probabilidad ahora mismo de sacar un amarillo con lo de abajo en amarillo es ridícula. Tienes que sacar un amarillo y que ese amarillo caiga justo en el color del amarillo. O sea, sacar un amarillo con el fondo morado es cuatro veces más difícil que sacar un azul. Gore, eh. No hay ninguna diferencia. Solo que como está bug, ¿sabes? Pues cuando sale, sale con la probabilidad. Bueno, cuando sale, sale con un color abajo random. Y lo más común es el azul, luego el morado, rosa, rojo. Ok, bomb down connector, guys. Top connector, guys, sorry. Última caja, chavales. Última caja que abro antes de esta caja. What the fuck? Era la última, la última caja. De verdad, esto es la última caja que voy a abrir antes de abrir esta. Macaco, ¿puedes meter a Henrik? Estoy en A.O. ¿En what? Estoy en A.O. ¿Qué es ello? No, en ello, estoy en ello. Joder, macho, estamos locos. Ah, gilipollas. Digo, ¿qué coño es ello? Un grupo de infladores. Para escamiar a esta caja de mierda, tío. Estoy gestionando, Macaco, el título del vídeo que lo vas a editar tú viendo cómo estás. Díselo, ¿el de cuchillo que te va a tocar? No, los guantes. Los mejores guantes que han caído en CS2 me caen en mi cuenta junto al mono que ya no edita. Increíble. Chavales, no sé qué hacer para que me caiga el amarillo, tío. Me toca los huevos que yo necesito abrir 800 cajas por puto amarillo, tío. Y creo que acaba de pasar una roja. Es que no quiero saber nada. Mientras que hay otros ahí que con 100 cajas de mierda, pum, amarillo, va, hola. Y a mí me tienen petal culo. Que en parte, mira, pues lo entiendo. Me dieron un zafiro, vale, lo entiendo. Pero, tío, quiero un amarillo por el título. No me deis algo bueno, pero dame un amarillo. Habrá que tener fe en la puta patria. Hacemos una mala idea. Pasamos los humos. Si es que yo abro por ver el amarillo, tío. Yo sé que voy a perder mi dinero, pero déjame verlo, doño. ¡Cruza! ¡Cruza, perro! ¡Cruza! ¡Lebron James! ¡Eis, eis! ¡Lebron James! ¿Dónde está? ¿Quién es ese gilipollas? ¡JANRIK! ¡JANRIK! ¡En don camarón! ¿Qué hace el sumo normal este, Macaco? Hostia puta, qué tonto es. Macaco, si me espera, ganamos. Si no me esperas, perdemos y te despidan. Es fácil la decisión. Venga, va, pues sal en 3, 2, 1, ya. Mira la cara de concentración que tiene, bro. No me lo trae, 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 no me lo trae. ¡Cuchillo, cuchillo, 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 cuchillo! ¡Sí! Me ha caído una cosa y se llama despedido, Macaco. Si me conoces, Macaco, ¿pa' qué me inflas? Bro, es que el demonio que tienes a tu, bro. Es que encima he dicho, lo hago o lo voy a hacer al final para joderles más. Qué partida más random y cómo me la pelas, solo quiero un amarillo. Yo voy a rushear apartamentos como si fuera Dani Esteve. ¿Quién es ese? El de desocupar. Y la ley urmana significa caminar de me toca a los cojones. Ah, lol, madre mía. Venga, a ver cómo desocupa ese apartamento, va. Ya que estás, desocupa el site también en librería, que hay mucho holgazo en ahí. Amarillo, 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 amarillo. Es que en realidad tengo que abrir estas de aquí, tío. Claro. ¿A mí cuánto me cuesta conseguir un amarillo? 600 cajas, pues por aquí está la 600. Claro, me salto a todas las telas que no sales. Es que soy tonto, siempre he podido hacerlo. ¿Veis? Mira qué juguetona. No puedo más, no puedo más. Ganas y te metidas para demostrar tu culpito de habilidad. Yo sigo en plata como un gilipú. Yo me voy a jugar al padel. Qué deporte más de plebeyo, ¿eh? No, no, es un deporte de ricos, o sea, literalmente cayendo. Ah, que eres rico desde que pumpeaste en caidro, ¿no, chaval? Pelazo de puta. No, jugo al padel en mi vida. Eh, va por la derecha, tarifa. ¡Guau! Qué locura. ¿Cuánta pasta sueles dejar en abrir cajas al mes? ¿Con toda esta pasta? Solamente en este opening hay 3.600. Mentira, pido perdón. Tampoco quiero saberlo, Carlos. Soy feliz, no me caja de revolución. Caja que me dio los guantes Factory News 7 del mundo. Pero bueno, aquí estoy yo insultándola. Así soy yo, chavales. Un desagradecido. Macaco, dame el humo, dame el humo, porfa. Lo digo por eso, porque no tengo humo. Gracias, pana. No, no hace falta, no hace falta. Como el puto Maep. Aparezca en el spawn y me mate. Maep, ven aquí. ¡Viene aquí, hijo de puta! ¡Eres Maep! ¡Te he dicho que vengas por ahí y ahí estás! Toma, que galleta la ha metido ya sin tú. Madre mía, que limpito está a este punto, ¿no, chicos? ¡Macaco, tienes la bomba! ¡Luego que se esté de mala hostia, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Es normal lo que voy a hacer? ¡Hostia! ¡Macaco, quita, gordo! No puedo más, qué liadas estoy haciendo. ¿What? Qué mentira, bro. Te juro que no la he apuntado. A este sí la he apuntado. ¿Verdad? Corta, Macaco, pilla, corta. ¡Ahora, corta, 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 corta! ¡Aaah! ¡Amarillo, amarillo! Me tengo que meter 900 cajas, tío, para sacar un puto amarillo. Algo me dice que los 2600 pavos que tengo para llaves solo va a caer un amarillo y eso me raya. ¿Sabéis qué va a pasar? Que me va a dar unos guantes de 80 pavos, ¿sabes? Encima. No pureis, no pureis que se queda solo tarifa y está el arco haciendo el random. No, no, no. Te he visto, puta. ¡Aaah! Lo, 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 lo. Hijo de puta, de verdad, mono, qué tonto eres. No eres un buen creador de contenido. Voy a por el vídeo, gilipollas. Tres horas directos sin vídeo. Es Gorgias, eso, eh. Voy a abrir 3000 pavos en caja. Si cae en esta, despido al mono. ¿Por qué siempre me despides, bro? ¡Aaah! ¡Cuchillo amarillo! Estoy viendo los guantes por abajo, qué puta mierda, tío ¡Crenson web! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Penetration, my asshole! ¡Oh, this is really gorgeous! Puto mono, ¿eh? Qué mala suerte, gilipollas Eso ha sido dejarle y mira Eh, buena telaraña, ¿eh? Buena telaraña Es que, tío, peguía el brazo Y pensaba que el brazo era guante Y iba a ser un guante de mierda Eh, mira qué telarañote tiene este morenote aquí, ¿eh? Es imposible que se valgan 600 Somos tontos, valdrá 600 pavos nomás ¡Hostia, pues no se ve mal con esta gente, además! La telaraña no es tan buena, ¿eh? No es buena la telaraña 300-400, sí, ¿no? Algo así también pensaba yo ¡Hola, tú, pues no está mal, tío! A ver, son feos Pero si tuviese un rubí serían bonitos Pues nada, eso 400 pavos, ¿eh? ¿A merecer la pena? No creo Mmm... Solo hemos necesitado abrir un trillón y medio de cajas ¡Suscríbete al canal!